Bueno, buenos días entonces nuevamente a todos los medios, a toda la comunidad de Salto. Bueno, en la conferencia de hoy voy a tratar, digamos, uno de los temas a comunicar, que creo que es muy importante y va a tomar mucha importancia de aquí en adelante, es el contexto de los viajes al exterior. Como todos saben o muchos saben, en el último decreto, digamos, de necesidad de urgencia, el 167 barra 2021 de Nación, se han decretado con respecto a los países áreas afectadas y áreas o zonas afectadas de alto riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Se considera área afectada o zona afectada aquel país que tiene circulación comunitaria. En este momento son todos, o sea que cualquier persona que entre al país desde un, digamos, país vecino, se considera que viene de un área afectada o zona afectada. Y después se han definido las áreas afectadas o zonas afectadas de alto riesgo, que son aquellos países que tienen circulación de las nuevas cepas de coronavirus. En el caso de Sudamérica, en este momento tenemos que estar atentos, principalmente Brasil, Chile, Bolivia y Paraguay. Quiere decir que un poquito es como que volvemos a revivir lo que vivimos el año pasado. Para esta época, Argentina no tenía casi casos de coronavirus, entonces todo lo que venía de afuera había que chequearlo. Bueno, ahora volvemos a estar en esa situación. ¿Por qué? Porque tenemos que detectar nuevas cepas y tenemos que evitar justamente la transmisión de esas nuevas cepas y evitar la circulación comunitaria de esas nuevas cepas. ¿Sí? ¿Cómo lo hacíamos el año pasado? Lo vamos a volver a hacer ahora. Digamos, teníamos, nosotros le llamamos a ese programa Regresar a Casa, que es un sistema donde aquel viajero se reporta ni bien llega a la ciudad, o bien días previos puede comunicar su llegada, si viene de un país exterior o hay algún familiar que va a venir, o algún trabajador que puede venir a alguna empresa a prestar alguna función, debe registrarse. ¿Dónde? Se registra en los números del hospital, el 431020, 425083, 422875. Esas son las líneas directas del hospital. Se registra ahí como viajero o posible viajero. Se le van a tomar los datos, nombre, apellido, dirección y teléfono. Sean muy prudentes en los datos porque después nos cuesta comunicarnos. Una vez que se hace esa inscripción, lo que va a recibir es una llamada telefónica. En este caso, nuestra referente, como el año pasado, es la doctora Lorena Rodríguez. Ella es la que se encarga de hacer los llamados y de dar las directivas, las directivas sanitarias de cómo se tienen que comportar estas personas. Que, por supuesto, tienen una indicación de aislamiento. Un aislamiento de 14 días. Por supuesto, en el decreto hay actividades exceptuadas. Bien. Que ella los va a ir guiando en eso para que no tenga que decidir uno. O sea, lo mejor que podemos hacer como ciudadanos es estar guiados por las autoridades. Es decir, ¿qué tengo que hacer? No lo que yo pienso, lo que leí, lo que me parece. Porque es ahí donde después tenemos problemas. Así que, volvemos a repetir, entra en funcionamiento. Nunca dejó de estarlo, pero ahora más que nunca le pedimos estar atentos a los ingresos del exterior. Los que llegaron y los que vayan a venir o se vayan a realizar. Y, por supuesto, recomendar desestimar los viajes innecesarios. Volvemos a ese punto. No viajemos si no es por algo sumamente esencial o muchas veces, obviamente, viajes como funcionarios, esas cosas, no se pueden evitar. Como, por ejemplo, tampoco se puede evitar el ingreso a un transporte. Que venga de Paraguay o que venga de Brasil. ¿Y eso para qué me sirve? Esto que les acabo de decir me sirve para intensificar los protocolos nuevamente. Les pedimos a las personas, los empleados de las empresas que reciben viajeros, inclusive los que transportan pasajeros, que tenemos que estar hoy más que nunca atentos a cumplir el protocolo. A no ser contacto estrecho. Y todas las personas que tengan síntomas y que en los últimos 14 días hayan viajado al exterior, por favor, reportarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también les tenemos que contar que la muestra de PCR que nosotros hacemos para decir si una persona es positiva o es negativa, para los viajeros tiene un cambio. ¿Cuál es ese cambio? La derivación de la muestra es a otro lugar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer tipificación de cepa. ¿Sí? Ya no solo vamos a decir si es positivo o negativo. Tenemos que decir qué cepa tiene. ¿Sí? Por eso es muy importante que se reporten. Se pueden reportar de las dos maneras. Por supuesto, como regresar a casa y el paciente con síntomas se reporta en el autotest. ¿Sí? En la aplicación que ya les presentamos, que les explicamos. Se reportan en el autotest. ¿Por qué? Porque también van a recibir una llamada telefónica. O sea, siempre tengan en cuenta avisar, vengo del extranjero. Vengo del extranjero. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros hacer la muestra y diferirla donde corresponda, justamente, digamos, como herramienta preventiva. ¿Sí? A su vez, tenemos que evitar circulación comunitaria de las nuevas cepas. Ustedes habrán visto que en las noticias hay nuevas cepas en algunas provincias, como Córdoba, por ejemplo. Entonces, bien, no podemos decir que hoy Córdoba tiene circulación comunitaria, pero tiene pacientes con nuevas cepas. Bueno, veamos que no nos llegan acá y si no llegan acá, lo que tenemos que hacer es la contención, el traqueo del que hablábamos el año pasado, decir, bueno, a esa persona aislarla y evitar que contagie. Respecto a eso, doctora, quería consultarle, ¿no? ¿Qué pasa con las ciudades que tienen un gran número de casos activos de COVID-19? También al llegar a Salto, como al inicio de la pandemia, tienen que mantener un aislamiento de 14 días. ¿Cómo se van a manejar en ese caso? No. Nosotros somos un país con circulación comunitaria de coronavirus. Entonces, nos seguimos manejando como hasta ahora en la cuestión interna. Si esto va a cambiar, va a cambiar en un tiempo cuando veamos la circulación de las nuevas cepas. ¿Sí? Eso sí puede dar lugar a nuevas restricciones. Por ahora, no. Internamente, no. Doctora, bueno, consultarle respecto al faltante de vacunas, si ya han llegado nuevas dosis. Bueno, ahora terminado este tema, paso a vacunación. Bien. ¿Qué es lo que tengo para decirles de vacunación? Como cosa muy importante. Durante todo este periodo hemos recibido llamados, visitas de personas que se han inscrito mal en la aplicación. Lo cual, digamos, genera retraso en la aparición del turno, en que le llegue el turno, no en la aparición, en que le llegue el turno. Bueno, obviamente se hicieron todas las denuncias posibles a las autoridades para ver cómo se podía resolver esta situación. Y, por suerte, esta semana, digamos, apareció, digamos, una nueva forma donde la gente puede corregir su error en la inscripción. Y es a través de una página que es portal-delmediosalud.gba.gov.ar. Digamos, las personas que se inscribieron, que saben que se inscribieron mal porque las inscribió otra persona. Bueno, esas personas, a través de esta página, pueden corregir su inscripción. ¿Qué pasa con aquel que no maneja internet o no tiene celular o lo que sea? Lo puede hacer, digamos, de la misma forma que se inscribió o se puede acercar a los vacunatorios, ¿sí? A las postas donde, así como se registran los que se inscriben, ahí también pueden hacer, los podemos ayudar y los podemos guiar y les podemos ayudar a realizar el trámite, ¿sí? Para corregir su inscripción. Bien, con respecto a vacunación, digamos, eso es lo importante. Y el otro tema que quería comunicarles es que, con respecto a la denuncia sobre vacunación, bueno, es de público conocimiento que se libraron unos oficios de la justicia, uno hacia mí y otro hacia el señor intendente, con pedido de informes y documentación. Eso se recepcionó el día lunes y ayer, después del mediodía, ya se presentó el informe con la documentación que la justicia pidió, eso ya está todo en la fiscalía. ¿Sí? Esa es la otra información que les quería dar. Con respecto a esa situación, yo les quiero hacer un comentario y una aclaración. Digamos, ese pedido de información surge a través de una denuncia, una denuncia que se hace porque, digamos, en un momento, el bloque de concejales de Junto por el Cambio solicita a través de Secretaría de Salud la publicación del listado de las personas vacunadas. Bien, a ese pedido, por escrito, que llegó a Secretaría de Salud, se realizó la contestación de que esa información, digamos, no se podía brindar de esa manera. ¿Sí? Por una cuestión legal. Digamos, hay una cuestión de confidencialidad de datos que no permite publicaciones. que esa información se puede solicitar a través de dos mecanismos. Uno es solicitarla a las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia, que son las autoridades de la campaña de vacunación, ¿sí? O bien a través de la justicia, de un pedido de la justicia. Bien, lo que se optó es por eso, se pidió a través de la justicia, ¿sí? Y nosotros como funcionarios lo que hicimos es lo que corresponde a la justicia, entregar todo lo que la justicia pidió. Y eso es lo que se hizo ayer. Tengo que decir que, a diferencia de otros momentos, no, digamos, en ningún momento las autoridades de salud recibimos ni un llamado telefónico, ni un llamado para pedir un informe de cómo se llevaba a cabo la vacunación, cómo se daban los turnos, cuánto personal de salud hay en salto para vacunar, si la primera cantidad de vacunas alcanzaba o no. O sea, nunca se pidió ningún tipo de informe, ya sea por vía formal o informal. En otros momentos, y recuerdo que fueron dos de todo el año pasado, el doctor Lucas, Ale como Secretario de Salud y yo como Directora del Hospital, fuimos al Consejo Deliberante a dar informes orales de todo lo que se estaba haciendo, de cómo se estaba manejando la campaña de COVID, los protocolos, todo eso se hizo en forma oral en el Consejo. Lo hicimos dos veces durante el año pasado. Esta vez no se nos fue requerido, como tampoco ningún funcionario del Consejo se ha acercado al lugar de vacunación, a ver, a chequear, a ver qué es lo que se hace, cómo se hace, o sea, es lo que tengo para decir, o sea, nunca nadie vino a ver qué es lo que se hace y cómo se hace. Acá solo hay un pedido de publicación de listados, cosa que legalmente yo no puedo hacer, así que lo que legalmente puedo hacer es lo que hice, dar las respuestas a la autoridad que corresponde. No sé si quieren alguna pregunta. Una pregunta, la denuncia, ¿va directamente el oficio a la doctora Mirna Rebotaro? Sí, están publicados los oficios, son dos oficios, un oficio hacia mí como directora del hospital y un oficio hacia el intendente donde está la potencialidad de la comisión de un delito, digamos, de acción pública. Es así. Queríamos aclararlo porque se decía que no iba directamente a la doctora Mirna Rebotaro. Lo que yo recibo el oficio es hacia mí, y yo contesto lo que corresponde a mi parte, sí. Creo que todos los medios publicamos la copia de lo recibido, son denuncias, sí, son informes, pedidos de informes sobre la posible comisión de delito de acción pública contra usted y el intendente municipal. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, doctora. Usted tiene, usted envió el informe a Fiscalía, nos dice, a Fiscalía de acá, a Ayudantía Fiscal de Salto. Ayudantía Fiscal tiene la potestad de publicar los nombres porque hay dos leyes nacionales, federales, que protegen los datos de la vacunación, porque se tratan de datos sensibles. Está declarado así por la Organización Mundial de la Salud y los Acuerdos Legales Internacionales. Una vacuna es parte de la historia clínica. La historia clínica está protegida por la relación médico-paciente y el secreto profesional. Hay personas que lo han manifestado públicamente, que si su nombre sale publicado, iniciarán acciones legales. Porque no quieren decir que están vacunados, son muy dueños. Cada uno es dueño de decir estoy vacunada, no estoy vacunada, y corren el riesgo, al estar en una historia clínica, de salir a la luz otro tipo de cosas. No, no, por supuesto. Uno no se puede, si hay algo que uno no puede, es correrse de la ley. Uno no puede violar el secreto profesional. Uno no puede violar la historia clínica de un paciente. Con respecto a la publicación, al hacer públicos esos listados, me parece que de la única manera sería con el consentimiento de cada una de las personas que figura en esa lista. Si cada una de las personas de esa lista consiente ser publicado, probablemente se pueda. La verdad que a mí me excede, porque yo soy médica, soy directora del hospital y, digamos, yo actúo dentro de mi ámbito con lo que me corresponde. El resto no lo sé, lo dirá la justicia, pero bueno, es así. Doctora, más allá de, si quiere contestarla la contesta, si no, no la contesta, pero más allá del hecho legal, como persona, como miembro de una comunidad, ¿cómo se sintió cuando recibió esa denuncia? Bueno, la primera cosa, sinceramente, es que me sentí tranquila. Eso es lo primero que tengo para decir. Y me puse a trabajar en lo que me pidieron. ¿Sí? Eso. Nada más. Después, otra cosa, no, no... Digamos, yo estoy dando una conferencia de prensa como una funcionaria. Así que después, las cuestiones personales son personales, pero sí, estoy muy tranquila y sí, me puse a trabajar y trabajamos muchas horas porque es muy importante la cantidad de trabajo y del tenor del informe y de lo minucioso de la información que hubo que brindar. Así que se trabajó intensamente durante tres días para poder entregarlo. Bueno, Walter, ¿vos tenías alguna pregunta en la historia? Sí, perdón, doctora. Ahí nos están preguntando, las personas que tenían turno y en estos momentos no se pudieron vacunar porque no hay dosis, ¿qué es lo que pasa con ellos? Volvemos a contarles que, como siempre, los turnos los envía el ministerio. Lo que nosotros hacemos cuando sucede esto, que hay turno dado y la vacuna no llegó, es una... o sea, obviamente, llamarla a la persona y decirle que es su turno, no es que se canceló, se difiere hasta la llegada de la dosis. Cuando llega la dosis, se los vuelve a llamar por teléfonos y se les reprograma. Como también, les quiero decir que no se extrañen de que muchas veces los estemos llamando para cambiarles el horario, ¿sí? Porque a veces nos ponen vacunación a las 5 de la tarde y por ahí tenemos dos horas el vacunatorio libre porque no hay pacientes, entonces lo que hacemos es programarlos más temprano, ¿sí? Así que muchas veces sí llamamos para cambiarle el horario. Por supuesto que a aquella persona que no podemos contactar, le respetamos el horario. Si va a venir a las 5 de la tarde y no lo pudimos contactar, lo esperamos hasta las 5 de la tarde. Pero si no, tratamos de hacer un fluir del vacunatorio, por lo menos en este momento que estamos vacunando acá en el hospital. Estamos vacunando segundas dosis de Sputnik de las primeras dosis que se vacunaron en la escuela técnica. O sea, se está esperando también dosis, ¿no? Estamos esperando dosis. Sí, perfecto.